Música Me hella un par de líquidos amnióticos Inmotivo hasta los difuntos de pequeños sótanos Yo soy la voz del sol cuando amanece mal herido Vengo a indemnizar la falta del cariño del sonido Marioneta déjame cambiar mis alas por tus hilos Y poder coser algún tiempo perdido Es verdad que todos somos buenos cuando nos morimos Y cuando estaba viva no te gustaron mis fallos Cucharas de barro, vientos de ácaro del barrio Alimentos crecen bajo el escenario Obvijados por muñecos de cartón Por convicciones de los días en el útero interior Hierba que produjo folios antes que las días de tu casa He sudado fiebre aquellos litros de ginebra Enferma, no compares mi hardcore con tu esperma Jamás, crecidos en el portabulto de la oscuridad Hay diabéticos que empetan su bolsillo de esa gota de azúcar Vacía hasta la despensa de mi confianza a los demás Odiame que te sale más fácil que entenderme O quieres conectar con mi alma como en internet Desperte varias horas más tarde A escasos centímetros de dificultades quedan calambre El dolor es un estado mental Y no lo dejaré afectar más de lo que le corresponde Aviones de papel trasladan a otro sitio mi falta de aire Con las rodillas degastadas, nada más sal y tres Hablando con los árboles, los pueblos que me miran dicen por qué Tantas interferencias intentan que me equivoque Cadáveres que bailan con sus almas, todo aquello que han visto se descoloca Es una libertad que está apretando mis muñecas Haz una fotocopia de mis recuerdos por si vengo Y no me acuerdo de que ya todo es pasado Todo es pasado Todo es pasado Todo es pasado Solo somos un punto entre la inmensidad Escribo mi verdad entre la densidad del humo inoportuno Como un día gris en pleno junio Mi vida es una banda sonora con interludios Estudio cada día los comportamientos Las reacciones de acciones que encienden los pensamientos Tiento al diablo que hemos creado en el pasado Hacer lo que le salga sin sentirse acomplejado Nado ante los tiburones más pesados Lo más importante en esta vida es respetar Va a ser respetado Lo siento si te han empetado Por cómo has actuado Siempre cosellas lo que has sembrado No lances los dados todavía si solo has hablado Fardar de lo que nunca hiciste es tu fracaso más cercano Un título, un doctorado, las putas que te has chocado No te hacen mejor persona, estás equivocado Cuántas personas atrás se han dejado Por haber chocado demasiado, por no haber compenetrado Los ritmos me hacen el dictado de la experiencia que he cautivado Descerrado mi mundo real olvidado El dolor es un estado mental, como ya te han contado Difícil llegar al final por haberlo afrontado Abrir mi corazón cerrado es el valor buscado Pues más que rap es arreglar mis cables cruzados Abrir mi corazón cerrado es el valor buscado Abrir mi corazón cerrado es el valor buscado Ese孩子 y remarks para que te doGO No te han contado No te han contado Acá te yace No te han pretendido